Dominga Hola, soy Sofía Hoy es un día especial y me pone muy contenta ser yo quien te desea un muy feliz cumpleaños Pide tres deseos y recuerda, cree en ti Todo lo que te propongas podrás conseguirlo Te mando un beso muy... Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas... Dominga Que los cumplas feliz Muy bien, ¿quién cumple hoy? ¿Tú? Y yo ¡Guau! Vamos a cantar del cumpleaños Todos con las palmas, ¿listos? Uno, dos, uno, dos, tres Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga muy bien, porque el año es mi Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz ¡Dominga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡И eh! Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga muy bien, valga el año es mi Cumpleaños, feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz ¡Dominga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! ¡Gracias!